Dancin' a ti getto, en a ti getto A ti in ti getto, en a ti getto Esto se odió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Yo solo sé qué montaron Dancin' a ti getto, en a ti getto A ti in ti getto, en a ti getto Dancin' a ti getto, en a ti getto A ti in ti getto, en a ti getto En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Damos flor hasta fari Está perfecto ese bari Mami, tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le bajen, ponganla de tegui, de daddy Ese culo de quilate Se te nota los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos empate En mi casa se remate No fuimos low-key Callao' sin dar detalle La gente ya se da cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es Dancin' a ti getto, en a ti getto A ti in ti getto, en a ti getto Dancin' a ti getto, en a ti getto A ti in ti getto, en a ti getto Yeah Y ahora y para ti, bebé Ay, pero mami linda Dímelo, Cupido Junto a Manuel Chitro En el barrio Siempre hay bailoteo Ave María El trago, el trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Dancin' a ti getto, en a ti getto A ti in ti getto Come on En a ti getto Dancin' a ti getto En a ti getto A ti in ti getto En a ti getto Dancin' a ti getto En a ti getto A ti in ti getto Everybody's gonna do, eh Dancin' a ti getto En a ti getto A ti in ti getto En a ti getto A ti in ti getto En a ti getto ¡Gracias!